Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Agora del CENTE, en la FIL 2023 del Instituto Politécnico Nacional. Me encuentro con el profesor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Juárez Calderón. A grosso modo, ¿nos podría contar de qué trató su ponencia? Básicamente, la exposición que hacemos el día de hoy, de taller, se refirió a modelarte. Una forma en que nosotros podemos hacer una pequeña escultura, que hicimos con plastilina, y hablamos sobre la escultura, sobre el concepto de escultura, materiales de escultura, de dónde proviene la escultura. Y pues es muy bonito para los participantes crear su figura a partir de sentirla en los yemos de los dedos. ¿Y cómo vio a los participantes? ¿Notó que esta misma práctica les ayudaba a entender más lo de su ponencia? ¿O era como que más libre su participación? Bueno, yo creo que es muy importante que se acerquen a trabajarla, porque a veces no nos damos nosotros el tiempo, porque lo dejamos de hacer desde chiquitos, estar modelando, y esta práctica de que las personas vengan y sientan el material, acercarse al arte, o lo que hacíamos desde Jardín de Niños, es muy importante. Quiero comentar que también estuve el año pasado con una práctica de perspectiva, que nos gustó mucho, y ahora regresamos del CSIT 7 para trabajar ahora modelado. Y para concluir, ¿qué opina de la hora adolescente que nos proporciona este espacio para poder precisamente presentar este tipo de exponencias? Obviamente los espacios nos sirven para la comunicación, y estas son puertas para que la gente se acerque a lo que se está haciendo, a lo que se está trabajando, cosas nuevas, por el país invitado que tenemos en la feria, y pues que sea de alguna manera una comunicación, y de alguna manera también enriquecernos culturalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Igual los invitamos todos a la FIIL 2023 del Instituto Politécnico Nacional. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.